¡Hoy en día los tatuajes pueden ser considerados como verdaderas obras de arte! ¡Puedo hacerlo bailar! Y es que por más impresionante que parezca, la historia de los tatuajes se remonta hace más de 5.000 años. Y sí, al igual que siempre, investigué el dato, pues en este canal familiar nunca echamos mentiras. A menos claro de que alguna importante marca transnacional nos pague un montunununón de dinero. Pero regresando al tema, si te quieres hacer un tatuaje, recuerda que estos son para toda la vida. Y que en algunas ocasiones, la vida se burla de nosotros. Y esto es justo lo que hoy les voy a mostrar. Así que recuerda suscribirte a este canal, darle bien pero bien duro a ese botón de like. Y prepárate a ver un montón de tatuajes sumamente peculiares. Los cuales pareciera que en vez de ser hechos por un tatuador profesional. ¿Qué hay de este otro? No recuerdo haberme hecho este. Más bien los hizo un pequeño chicuelo de 8 años de edad. El ser un amante empedernido de la comida no tiene nada de malo. Yo soy uno de esos. Lo malo es cuando decides tatuarte esa comida y tu tatuador no es muy hábil que digamos. Te harán arrugar la cara como no tienes idea. Y como si este tatuaje de Ronald McDonald no fuera ya lo suficientemente perturbador. Los errores humanos son inevitables. El amor por McDonald's es tan pero tan grande que encontré todo tipo de tatuajes ridículos. ¿Una cajita feliz en las pantorrillas? ¿Una Big Mac en la espalda? O si ya de plano la vida te importa poco, entonces tatuate tu recibo de compra. Vaya que todo lo anterior está bastante baboso. Pero créanme, todavía falta lo mejor. Y es que este gordinflón de por acá simplemente decidió quitarse de problemas y mejor tatuarse los logos de toda su comida rápida favorita. Y este otro de acá le hizo segunda pero a color y en sus nudillos. Ay Dios, están bien tarados. Y para cerrar con este punto, quiero que imaginen que son unos tatuadores profesionales y un cliente llega y les dice. Oye hermano, quiero que me hagas un tatuaje que mezcle a mi artista favorito, Eminem, con mi dulce favorito, los chocolates M&M's. Y no me digas que se te ocurre, tú solo tatúame. ¿Seis horas y media después? Ahora pasemos a una categoría de tatuajes que simplemente me dejó boquiabierto. Y es que nunca imaginé que existieran tantísimas personas calvas, las cuales cuentan con tatuajes que parecen dibujados por niños de primero de primaria. Y es que de verdad es ridículo, pues en las calvas de estos pelones encontramos cabras pastando, jardineros podando, un extraño acechando y si le buscas bien bien, hasta una jirafa te andas encontrando. Es un poeta, es un poeta. Y creo que aquí le voy a parar con los tatuajes de pelones, pero créanme que encontré tantos que si quieren hasta les hago un video solo de esto. Déjame saber qué opinas en los comentarios. Hemos llegado a la parte que más disfruté mientras hacía este video. Una parte a la que llamaremos... ¿Dónde está Wally? Así es. Y es que si ya tienes unos cuantos añitos encima, segurito que recuerdas al buen Wally de los libros y las caricaturas. Un Wally es algo así como esto. El chiste de este personaje era encontrarlo entre una multitud de cosas y personas. Y si te estás preguntando qué tiene que ver esto, con tatuajes babosos e infantiles... Bueno... ¿Dónde está Wally? ¿Lo has visto? ¿Dónde? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? En los últimos años se ha puesto de moda tatuarte al buen Wally escondido entre las partes de tu cuerpo. Pero como este es un canal familiar y no queremos que papá YouTube se enoje, únicamente les mostraré los tatuajes de Wally en lugares poco comprometedores del cuerpo humano. ¿Lo has visto? Pero si le buscas bien en internet, puede que te topes con grandes y hasta gigantescas sorpresas. Ya les he mostrado un montón de tatuajes que de verdad pareciera que fueron hechos por niños de 8 años. Pero como en esta vida solo existen dos cosas infinitas y estas son la gente babosa y el internet... Voy rápido a recapacitar que estoy haciendo yo con mi vida y mientras los dejo con más tatuajes bien ridículos. ¡Puedo hacerlo bailar! ¡Puedo hacerlo bailar! Ahora pasemos a los tatuajes que cumplen una función. Por ejemplo, si eres de esos que diario se apunta a la tarea en la mano, pues ya mejor de plano tatuate unas líneas para que sepas por dónde escribir. Si eres de esos que siempre olvida cómo manejar estándar, tatuate las velocidades del auto y problema arreglado. ¿Que no tienes regla para medir las cosas? No te preocupes, un tatuaje en el dedo o en el antebrazo te sacarán de cualquier embrollo. Aunque si lo tuyo son los accesorios y la moda, entonces te va a encantar el tatuaje de este sujeto, el cual simula ser de la lujosísísima marca Louis Vuitton. ¿O qué tal este tatuaje de chancla fashion para la playita? O si de plano tú solo quieres trolear a tus amigos cuando necesiten una pluma, entonces mejor solo tatuate una atrás de la oreja. Los errores humanos son inevitables. Cuéntame cuál de todos estos tatuajes te pareció el más baboso. Y si te topas con más tatuajes que parece que fueron hechos por un infante de 8 años, mándamelos a cualquiera de mis redes y yo los muestro en un futuro video. Chicuelos, espero que estos tatuajes les hayan sacado una sonrisa. Recuerden suscribirse al canal, dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales. Yo soy Luan Palomera y nos vemos en un próximo video.